Se trasladan a pie, en camiones, en automóviles, en lo que pueden. Son miles los hondureños que dejaron su país y están marchando desde la semana pasada en una multitudinaria caravana buscando mejor vida. Están cruzando Guatemala para llegar a México y pasar la frontera. Para algunos, ese será el destino final. Pero los otros seguirán buscando la manera de llegar a Estados Unidos, el destino soñado. Ante esta posibilidad, el presidente Donald Trump amenazó con cerrar la frontera común con México con ayuda de las Fuerzas Armadas. Los albergues en las poblaciones están abarrotados. Los migrantes se alojan en escuelas, en iglesias, en centros comunitarios. Algunos sufren ya las consecuencias físicas de la marcha. Los hondureños que escapan de la pobreza y de la violencia en su país están dispersos. Son muchas las columnas que se están movilizando. Pues el motivo de salir es porque en nuestro país está muy, no sé, hay trabajo. Uno que no estudió, pues no hay chamba para uno. Y venimos de migrando no por nada, sino que solo porque el país está bien pobre. La última noche tuvieron que soportar lluvias torrenciales. Pues la decisión la tomé porque ya tenía ocho días sin comer. En la caravana se encuentran personas de todas las edades. No, pues yo vengo de San Pedro Sula, Honduras, ahí nací yo. Y me vengo huyendo de la delincuencia, del trabajo. Hay más desempleo que cualquier otra cosa. Y los intereses de Honduras cada vez le va trepando más a la canasta básica. Entonces se complica más la cosa para uno allá. Entonces uno viene emigrando para acá en la caravana para poder llegar a México y poder trabajar. Y de que pasamos mañana, llegamos mañana a Hidalgo. Algunos de estos migrantes cruzaron desde Tecún, Humán, el último escollo antes de México. Otros emprendieron la larga travesía desde Honduras. La caravana va sumando personas que buscan una vida mejor. No, no es que van a... No, no es que van a...